Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este video se me ocurre a través de una conversación que tuve con un amigo y es el siguiente. Es sobre el principio del lente. El principio del lente habla de que como somos, vemos a los demás. Y te lo cuento. Resulta que había un viajero que venía viajando y cuando va a ingresar a una ciudad se encuentra con un anciano en la puerta. Entonces le pregunta al anciano, dígame señor, ¿cómo es la gente que vive en esta ciudad? Entonces el anciano le responde, y dígame usted, ¿cómo era la gente del lugar de donde usted viene? Entonces el viajero le dice, bueno, era gente deshonesta, ladrona, mal hablada, holgazana. La verdad que detestable. Es más, estoy muy contento de haber dejado ese lugar. Entonces el anciano le responde, bueno, esa es la misma gente que va a encontrar en esta ciudad. No se terminaba de ir el viajero que llega a otro. Y le hace la misma pregunta, dígame señor, ¿cómo es la gente que vive en esta ciudad? Entonces el anciano le responde, y dígame, ¿cómo es la gente del lugar de donde usted viene? Entonces el hombre le dice, uy, gente súper amable, bondadosa, trabajadora. La verdad que me dio mucha pena dejar ese lugar. Y el anciano le dice, bueno, no se haga problema. Es la misma gente que va a encontrar en esta ciudad. ¿Cómo somos? Vemos a los demás. Muchas veces creo yo que tendríamos que fijarnos un poco en cómo estamos accionando, actuando, respondiendo a las diferentes circunstancias que nos depara el destino. Ojalá te sirva este mensaje. Y ya sabés, tenés mucha más información en www.santiagoantinogene.com Si te gustó el video lo podés comentar, lo podés compartir, y te pido que te suscribas al canal. De esa manera nos vamos a poder seguir viendo en muchos más videos. Muchísimas gracias, espero que estés bien. Chau chau, hasta la próxima.